Muy buenas hijos del hierro y bienvenido una vez más al canal de Finman Power. Hoy tenemos con nosotros como ayer a Joan Gallardo, que por si no lo conocéis ya digo que dejo sus redes sociales en la descripción y en este caso, desgraciadamente, sí es la última parte de la entrevista. Pero lo que hice con esta entrevista, que normalmente no suelo hacer, es que en Instagram puse que me dejarais preguntas para que le hiciera cuando hice la entrevista. Entonces, he cogido algunas de esas preguntas y son las que nos va a responder en este vídeo. Por si no me seguís en Instagram, os recomiendo hacerlo como Finman Power para que tengáis la oportunidad de tener un contacto más personal conmigo y poder optar también a otro contenido que ofrezco ahí, no tan diariamente como aquí, pero también me gusta Instagram. Bueno, nos responde preguntas Joan Gallardo en este vídeo sobre halterofilia, relacionadas con la sentadilla, los ejercicios accesorios. También nos responde sobre cómo afrontar un problema, porque muchas veces incocientemente los esquivamos. Y otras preguntas un poquito más cachondas que le habéis hecho algunos. Simplemente deciros que es una entrevista interesante, así que en las etiquetas y en la descripción dejo enlace al podcast completo o a un listado de todos los vídeos que la componen. Dentro vídeo. Y voy a, antes de acabar la entrevista, que ya llevamos bastante rato, a hacerte algunas preguntas, son más cortas, que te hayan hecho la gente que puse en Instagram que si quería preguntarte algo. No he podido cogerlas todas y además no tenemos tampoco demasiado tiempo, pero voy a hacerte algunas que están relacionadas con halterofilia y otras también con este aspecto mental. La primera es sobre halterofilia y es métodos para mejorar la sentadilla y que esto transfiera a la halterofilia respetando la técnica, lo posible. Primero hay que tener una técnica de sentadilla muy buena, muy profunda, y donde el músculo predominante sea el cuádricep, en mi opinión. Y luego para mejorar los kilos movidos en sentadilla, pues hay que prestar especial atención al volumen de entrenamiento que es en lo que suele fallar el 99% de la gente. Gente que me envía un mensaje y me dice, Juan, es que no me sube la sentadilla ni de coña, el entreno muy duro. Y ves programas del tipo un 3x2 al 90% o un 5x1 al 97% y dices, tía, es que al final de la semana haces 18 sentadillas, cabrón. ¿Dónde está el 5x9? ¿Dónde está el 9x7? ¿Dónde está el 10x10? ¿Dónde está el 5x7? ¿5x5? ¿7x5? De ninguna parte. Y al final lo que te falta es sentadilla. Y con esos dos consejos se llega, vamos, a la luna. Vale. La siguiente pregunta es, ¿accesorios que realmente causen transferencia a los movimientos de halterofilia? Bueno, hay un montón, por ejemplo, los fondos en paralelas, aunque parezca que no, pues tienen muchísima importancia a la hora de bloquear bien los pesos sobre la cabeza. El push press también es un enorme ejercicio para ello. Uno que yo considero que no tiene ninguna transferencia que todo Dios hace, no sé por qué puto motivo, es el hip thrust. El famoso hip thrust. En mi puta vida he visto un gran halterofilo de la historia de la halterofilia haciendo eso. Nunca. Ni conozco, tengo contacto con gente que está en alguna de las mejores escuelas del mundo y, vamos, no lo han visto hacer nunca. Igual que el overhead squat, cosa que sale de crossfit, pero que en halterofilia se usa poco o nada. O sea, push press, lo digo, los fondos, peso motor humano muy importante, buenos días, también es un ejercicio ciertamente vital, sentaría con los pies juntos, ese tipo de ejercicio. El hip thrust se puede pensar que es interesante por lo que es la extensión de cadera, pero es que realmente el hip thrust tiene su máximo beneficio cuando ya está la cadera, digamos, en una retroversión pélvica. Y mantener ahí, en ese momento. Entonces, es muy diferente realmente al movimiento que hace en halterofilia que es mucho más explosivo. Pero es que buscamos guía en perfiles de Instagram, por ejemplo, de YouTube, que aunque se ocurran muchísimo los vídeos, la edición, los logos, la música, las cámaras, los audios y todo esto, realmente no tienen mucha idea. Hay, por ejemplo, hay un perfil muy famoso sobre sentadillas de un tío que cuando sale haciendo sentadillas, yo me tapo los ojos. Que tiene decenas de miles de seguidores. Otro dirá, si tiene tantos seguidores, por la cosera. Y digo, o no. ¿Y por qué consideras que no causa transferencia overhead squat? Es que no le veo... A ver, si el sentido de la overhead squat tiene que ser la estabilidad en el punto más bajo, prefiero un drop snatch, por ejemplo. Pero si es para mejorar el encaje de la barra cuando recibes el snatch, me parece que no tiene nada que ver porque la barra viene de delante a atrás. No de arriba a abajo, puramente. Por muy pegada que la lleves, hay un punto en el que la barra pasa de estar delante a estar encima de la cabeza. Quiero decir, encima de los hombros, casi casi. Bueno, pero por ejemplo, al empezar puede ser útil para mejorar la movilidad, digamos, para aprender a hacer el movimiento, que realmente no es algo que todo el mundo puede hacer, una sentadilla sobre la cabeza. Yo he enseñado a halterofilia a muchísimas personas y a ninguna de ellas les he tenido que hacer, practicar el overhead squat. La movilidad se trabaja haciendo movilidad y luego poniéndola en práctica. Pero hacer ejercicios para ganar movilidad, no sé, me parece un poquito raro. Y overhead squat, me parece que trabajar overhead squat en un volumen alto durante la semana te puede destrozar más los hombros que darte esa movilidad. De hecho, yo cuando empezaba, me descargué un programa pagando de una web muy conocida sobre esto. Y lo que terminé fue con el manguito rotador hecho una mierda, porque aún no tenía la movilidad para hacer overhead squat. Claro. A nivel mecánico y técnico me parece que hay muchas cosas mejores que hacer con overhead squat. En resumen, primero hay que aprender a moverse, luego moverse todo lo que pueda y luego aplicar intensidad. Pero esto no significa que tengas que hacer ese movimiento exactamente, sino que puede ser más útil hacer directamente el movimiento que quieres mejorar, ¿no? Claro, si quiero mejorar, es que me dices, si quiero mejorar la técnica de snatch haciendo overhead squat, bueno, vamos a trabajar entonces algunas partes del snatch, pero no nos inventemos un ejercicio prácticamente nuevo, ¿no? De hecho es que lo más complicado suele ser la bajada, y la bajada realmente en un snatch no la hace. Bueno, hay una parte que sí, es algo que seas un verdadero máquina a la hora de sentarte y recibir ahí el peso, tiene que haber cierta fase negativa para amortiguar un poquito el encaje de la barra, eso es algo que se da más en el clink, por ejemplo, que en el snatch. Entonces, pero, es que, por Dios, yo no le veo sentido a overhead squat. Ah, no quiero decir que haya alguien, algún chaval o chavala que sienta que le hace bien, no tengo nada que decir, que no lo deje de hacer, por Dios. Pero a mí me parece un ejercicio para poner en la cola, que yo no hago nunca, y que no se lo va a hacer nunca a nadie, que nunca he tenido la necesidad de que alguien lo haga para mejorar su desempeño en la arterofilia. Estoy de acuerdo. Y la siguiente pregunta, ya no es sobre arterofilia, es que muchas veces tenemos un problema y no hacemos nada para intentar solucionarlo, o nos engañamos a nosotros mismos pensando que el problema no existe. Entonces, ¿cómo harías para darte cuenta de que está ocurriendo y tomar la rienda de la situación? Caray, era muy larga para hacer una historia. Es que le pregunté, no entiendo esta pregunta y ya me la explicó más. Realmente, lo que la gente intenta eludir constantemente es su propia responsabilidad sobre las cosas que suceden. Preferimos pensar que esto el tiempo lo va a curar, que esto ya se le va a pasar a esa persona, o que ya me perdonarán. O también pensamos que esto no es culpa de mí, esto es culpa de otra persona o de otra situación. Y ninguna de esas cosas soluciona absolutamente nada. O sea, como mucho lo que puede pasar es que la gente piense que eres tan irresponsable que no valga la pena estar contigo, que no valga la pena trabajar contigo, que no valga la pena tener una amistad como la tuya. Hay que ser constantemente responsables de todo lo que nos sucede, porque hasta cuando parece que no depende de nosotros la cosa, realmente sí que depende de nosotros. No hay que eludirla jamás, porque si no no hay crecimiento ni hostia. Claro, quizás pensemos que no depende de nosotros por otra persona y que podamos decirle a alguien, directamente hablar con él y hacerle consciente de lo que estamos sintiendo nosotros, que nos supone un problema y que esa persona ayude. O otra cosa es que pensamos que algo no depende de nosotros, que nos está suponiendo un problema y realmente depende de ti la forma en la que afrontes tú esas situaciones. Es decir, cómo interpretes lo que ocurre en el exterior y no depende de ti. Claro, es que, sí, como te digo, hasta las situaciones que parecen que no dependen de nosotros sí que dependen de nosotros. Incluso, aunque sea en la forma que las afrontamos y en la cantidad de elecciones que preferimos sacar de ellos. Es como cuando, no sé, si tú tienes, haces una amistad con un compañero y al cabo de dos años te pega una puña a la otra perra por la espalda, pues ahí también tienes cierto rado de responsabilidad. ¿Realmente no te diste nunca cuenta de cómo era? ¿En qué situación elegiste su amistad? ¿Qué tipo de carencia tenías para no darte cuenta de lo que estabas eligiendo? ¿O cómo has sido tan confiado para hacerlo? Y en el caso de que no haya una respuesta por ahí, sí que puedes hacerte cargo, si no de la situación, sí que te puedes hacer cargo de ti después de la situación. De decir, bueno, pues ahora, ¿en qué tesitura me quedo? ¿Estoy preparado para culpar a alguien o paso de eso porque no tiene nada que ver con lo que yo puedo sacar de esta situación? ¿Cómo me deja esto? Me deja más vulnerable, me deja más encerrado incluso, más desconfiado. Tengo muchas oportunidades para hacerme cargo de mí mismo después de una situación en la que aparentemente no era yo el responsable. Y eso también es bueno. Resumiendo para la respuesta a la pregunta, el consejo sería darte cuenta de la parte de la que eres responsable e intentar solucionar esa parte. Sí, hazte responsable de todo lo que te sucede. Ya está, hazte cargo de ti mismo y deja de echarle la culpa a los demás o de maldecir al destino o a Dios por todo lo que te sucede en la vida. Realmente tenemos muchas oportunidades para tomar las riendas. Si no de lo que pasa en ese momento, si de lo que va a pasar después. Y eso es el libre albedrío, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con esas palabras. De hecho, es algo que me ha ayudado mucho, por ejemplo, a desarrollar este podcast porque yo, no sé, era como que no me atrevía a pedirle entrevistas a la gente. Pero es algo que me gustaría hacer y no lo hacía pensando, igual me van a decir que no y digo, bueno, si me dicen que no, yo soy el responsable. Al final, le voy a preguntar esta semana a cinco personas y a ver si alguna me dice que sí. Pues dio la casualidad de que las cinco dijeron que sí. Y eso me dio ya un chute de motivación que a partir de ahí empecé a hacer entrevistas a entrevistas y cada vez va un poquito más esto. Claro. Y, ¿por qué no? ¿Y qué hubiera pasado si de las cinco una te dice que no? No habría pasado nada. No habría pasado nada. Realmente nos pasan las suficientes cosas buenas en un día como para que las malas no se tengan que llevar todo el protagonismo. Pues voy a pasar ya a hacer las últimas preguntas que son un poco churras y después las que hago ya siempre para despedir la entrevista. Y la primera de las más churras es, ¿crees que si te afecta te bajaría la IRM? No. Este está a pila a lo mejor, pero el IRM no. Y la última, ¿cuál es tu secreto para mantener ese porte? ¿Ese porte? Ese porte supongo que es la elegancia. Realmente, pues, soy un tipo que se lleva muy bien consigo mismo. Yo me caigo de puta madre. Cuento muchísimo conmigo. Soy muy fiel a mí mismo y tengo muchísima paz interior y tengo mucho silencio dentro. Y desde ese silencio, pues, puedo hacer cosas bonitas de vez en cuando. Y estoy muy conforme con cómo me desempeño en la vida. Gran consejo. Y, ¿crees... bueno, perdón. ¿Quieres decir algo que yo no te haya preguntado? Ah, la verdad es que ha sido una entrevista cojonada. No tengo nada que pedir. De verdad, ha sido muy, muy, muy interesante. Vale. Ahora te voy a hacer una pregunta que estoy haciendo últimamente, que la vi en un podcast inglés, que se llama Sigma Nutrition, que lo recomiendo bastante. Me encanta. Sigma Nutrition, me encanta. Y es, si tienes que recomendar un hábito o una acción para que los oyentes hagan día a día y mejore su vida, ¿cuál sería? Meditar o reflexionar. No hay más. Y no tienes mucho que explicar. Ya lo hemos explicado, pero es que es muy, muy, muy importante. O sea, antes que, pues, ya decir, ahora va a decir leer. Pues no. Desde leer y meditar, meditar. ¿Vale? Porque quizás llegáis a conclusiones mucho mejores de las que podéis sacar de un libro. Será como leer, bueno, básicamente el libro de vuestra mente y de vuestro espíritu. Eso es mucho más apetecible que cualquier libro que podáis comprar. Pues es más convencido. Voy a intentar aplicarlo unos minutos todos los días. Bastan cinco minutos al día, pero cada día. Vale. Y en cuanto, ya que has hablado de lectura también, en cuanto al libro, podcast, canales de YouTube o blog, ¿qué recomiendes? Madre mía. Bueno, Fines Real de Víctor creo que es, pues, obligado. Pues libros. Bueno, yo siempre recomiendo a todo el mundo que empiece por Tus Sonas Erronias de Wendayer, que es un libro bastante sencillo, que es uno de los libros más vendidos sobre la temática. Son casi 40 millones de libros vendidos. El del 75 creo que es cuando salió. Pero hay un libro muy especial que se llama Psicocibernética, que creo que es del 71 también, o del 69, de Maxwell Maltz, que es un libro imprescindible para entender lo que es la autoimagen y cómo afecta ello a la autoestima. Es un libro muy poco conocido, pero que es una puta maravilla. Es de lo mejor que me he leído en mi vida. Y en Instagram, sobre la alterofilia, seguid a Papayats, a Coach Papayats, así como suena. Y sobre espiritualidad, pues, todo lo que se ve de espiritualidad es en inglés. Hay una chica que se llama La Passionate, La Passionate, se escribe así, que además es hiperactiva, es capaz de colgar 40 pots al día. Se dedica exclusivamente a ello y todos son muy, muy, muy potentes. Y ya está. Y muchos libros y lees un montón. Vale. André, por abajo, el contenido que has recomendado para que la gente pueda encontrarlo de forma más fácil. Y tu objetivo y proyecto, a corto, medio y largo plazo, ¿cuál es? Bueno, solo pienso en los que tengo aquí encima. Soy un tío que va mucho por arreones. Recuerdo que cuando pensé en escribir un libro, lo escribí en una semana. Y lo tengo ahí en un cajón esperando hacer la maquetación, que es lo que lleva más tiempo y más pereza. Una vez que lo has escrito, dices, ahora que se ha escrito, me da pereza hacer la maquetación. Pero bueno, ya saldrá. Intento no pensar demasiado en lo que tiene que venir pasado mañana. Estoy muy conforme y muy a gusto con todas las cosas que hago día a día. Y como estoy brutal y salvajemente entregado a la vida, no puedo planear nada, porque ya va llegando todo sin que yo haga especiales esfuerzos por ello. Basta que yo me sienta que estoy especialmente entregado y dispuesto a todo para que los proyectos vayan viniendo y vayan llegando y otros se vayan marchando y se den por terminados. Y con esa tranquilidad vivo día a día. O sea, que te deja llevar, ¿no? Totalmente. Estoy brutalmente entregado, sin condiciones y sin expectativas y sin agenda. Interesante. Y por último, si alguien quiere contactar contigo, si quieren seguirte, explícanos un poco cuáles son los servicios que ofrecen y dónde pueden seguirte o contratarte en caso de que quieran hacer. Bueno, que me envíen un WhatsApp. O me tienen que enviar un correo electrónico a joan.joan.gallardo.es Y si quieren probar suerte, enviéndome algún mensaje en redes sociales, pero eso ya es más complicado. Mejor que me envíen un correo electrónico. Sí, creo que es la única opción realmente de contactar conmigo y que conteste al 100% seguro. Bueno, di cuáles son tus redes sociales también, por si alguien no las sabe. Bueno, normalmente redes sociales siempre uso el mismo nombre, que es joan.gallardo.es y luego tengo el blog de joan.gallardo.es y el coachingcavernícola.com y el podcast de Ario Nibos. Me gusta bastante. De hecho, no conocía... Lo había escuchado, lo de coachingcavernícola, pero no había caído en que eras tú, porque lo vi hace muchísimo tiempo cuando te he dicho que escuché tu entrevista y ayer caí en que habías sido tú el de la entrevista. Y la verdad que tengo que visitarlo y echarle un vistazo a eso. ¿Te gustará? Es un poco diferente a lo que... Me suelen gustar todas estas temáticas que hemos hablado, así que... Intento no duplicar contenido. O sea, realmente hay un apartado donde le dices a la gente lo que vas haciendo en otras partes, pero tiene que haber contenido original en todas las plataformas que intentes lanzar. Y en esa también hay contenido original que no aparece en otras partes. Así que seguro que encuentras algo. Vale. Bueno, pues vamos a ir despidiendo la entrevista y antes de acabar, darte la gracia otra vez, porque al final me has dedicado bastante tiempo y ha sido la verdad que una entrevista de la hostia. He aprendido muchísimo. Creo que también le va a ser muy útil a la gente y, en definitiva, que muchísimas gracias. A ti por la invitación. Ha sido un rato muy agradable. Espero que tú hayas estado a gusto durante la entrevista. Yo la verdad que he estado bastante a gusto y me ha gustado bastante. Sí, te puedes quedar tranquilo con eso. Seguro que sí. Pues eso, que muchas gracias y vamos despidiendo. Así que si tienes algo que decir, esta es tu oportunidad. Nada, como me despido siempre de todo lo que hago en redes sociales, que seáis muy felices y que no deis mucho por saco. Y paz. Pues ya sabéis. Así que nada, seguid a Joan y un saludo y a seguir creciendo. Bye.